Ella es doctora de Derecho por la UNAM, donde recibió mención honorífica gracias a su tesis doctoral. En el 2013 fue designada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde sumó esfuerzos con la GUAM a favor del derecho a la igualdad de género en la Ciudad de México, impulsó campañas para erradicar el acoso en espacios públicos y asegurar una vida libre de violencia en espacios universitarios. Además es profesora investigadora de nuestra unidad. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Le cedo la palabra. Gracias, buenos días a todas y a todos. Trataré de hacerlo más breve, no se preocupen, les dejo luego la presentación, el texto. Primero agradecer la iniciativa que tuvieron las y los estudiantes respecto a generar este espacio de reflexión. En segundo lugar decirlo porque lamentablemente muchísimas instituciones estamos llegando tarde a atender un fenómeno que lamentablemente ha permeado en todos los espacios. No es menor y sí hay que decirlo con la misma claridad, que no estamos preparadas ni preparados para enfrentar situaciones de acoso o hostigamiento en los espacios universitarios. Y creo que el hecho de reconocerlo nos ayuda a buscar en primer lugar las mejores prácticas, a generar sobre todo un esquema de claridad terminológica de qué sí es, qué no es, y sin revictimizar, generar espacios que propicien el que se erradique. Porque lo primero que hay que hacer es una tolerancia cero. No podemos estar en una universidad donde la base, lamentablemente, de estas conductas parten principalmente de la discriminación. Entonces, yo me abocaré brevemente a darles algunos términos vigentes sobre lo que implica la violencia de género, algunos antecedentes normativos y pues comentarles que parte de este ejercicio se está haciendo actualmente también desde el propio consejo y todo lo que se está actualizando con una comisión especializada, pues toda una ruta de trabajo para generar un protocolo, generar un lineamiento que permita atenderlo. O sea, hay que decirlo, viene por ahí incipiente también, pero ya se creó esa figura del defensor de los derechos universitarios, la céfala, por cierto, pero que trae por ahí ciertas reglas de cómo poder atender, que no quiere decir que no haya habido en nuestro contrato colectivo de trabajo y en la reglamentación y legislación universitaria, aspectos que por supuesto pueden ser sancionados por otros mecanismos. Lo que no tenemos es una forma especializada de entender y atender la situación desde la persona que lo sufre hasta el hecho de cómo comportarnos. Y muchas veces yo la verdad parto no tanto de iniciar desde lo punitivo, sino iniciar desde la sensibilización. Muchas personas no saben que están cometiendo un acto de acoso, no se dan cuenta que un piropo no necesariamente es bien recibido, no se dan cuenta que ciertas expresiones no están comunicando lo que para ellos es un halago. Y sí es muy importante entonces generar un esquema de comprensión de lo que implica una campaña de difusión, porque ahí sí a sabiendas, quien comete ese tipo de conductas debe tener una consecuencia para erradicar la práctica. Y sin más preámbulo, me iría a la… Ah, bueno, y también el compromiso, digo, para que estén atentas y atentos, es generar… ya tenemos… se han tenido varias reuniones, prevemos que hacia el 14 de febrero hay otra reunión que sea dentro de este trimestre el poder tener un primer documento que incluso se ha llevado al colegio. Ya sabemos cómo son nuestras dinámicas UAM de generación de consensos en espacios plurales, colegiados, pero que también lamentablemente a veces desfasa la actualización inmediata de ciertos instrumentos. Y aquí puede ser pionera la unidad en cuanto a enviar ya ciertos aspectos que se sean contemplados en el colegio para que sean retomados por toda la UAM en general, con todas sus unidades. Entonces, esperamos que esto sirva y este foro justo nos lleva a que tengan, sobre todo a quienes no han estado muy de cerca en el conocimiento de lo que se está detonando por la unidad, esta serie de información sobre lo que está pasando y se involucren, porque finalmente va a afectarnos a todas y a todos. Y yo entraría de entrada en lo que establece Naciones Unidas desde 1993, que dio la siguiente definición de violencia de género. Todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vía pública como en la vía privada. Este es uno de los antecedentes, voy a decirles otros más, donde ya vienen definiciones y alcances de qué se va a entender por este flagelo. También existen las prácticas de hostigamiento y acoso, que en realidad se refieren a conductas muy similares y hasta coincidentes, pero hay diferencias. Ahorita veremos también la diferencia entre un acoso y hostigamiento, que tiene que ver más por relaciones de supra-subordinación, en el caso del hostigamiento y el acoso que puede provenir de manera entre iguales o derivado de otras personas. Y esto viene también en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aquí les actualizo a los no abogados, que la Ley General es concurrente, que implica que cuando se emiten leyes generales en nuestro país, lo que está haciendo el Congreso de la Unión es dictar medidas estándar, para que ya luego cada entidad federativa, cada estado emita sus leyes, por eso tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una Ley de la Ciudad de México en la materia. Entonces, también hay que decirlo con la misma claridad, lamentablemente se hace una Torre de Babel y se empieza a burocratizar el proceso, entonces algo que afortunadamente se conquista, luego empiezan a ir los titulares y luego va el sub-sub-sub-sub-sub-sub y se diluye para el toma de políticas públicas. Entonces, hay que tener cuidado también cuando se dictan estas normatividades y vemos que los índices no bajan. Ese es el principal indicador de un posible fracaso a la política pública, que no se esté cambiando la conducta o sin embargo incluso llegue a haber una situación de incremento de la propia conducta. La propia Suprema Corte, también de la Nación, sacó un acuerdo general, que es el 111 del 2012, tiene que decirlo, la Corte tuvo su propio incidente de denuncia de acoso dentro de la propia Suprema Corte y de ahí derivaron ya una serie de acciones para emitir normatividad y lineamientos para erradicar también este fenómeno. En el caso de la Corte dice, actos o comportamientos en un evento, en una serie de ellos, en el entorno del trabajo con motivo de este, que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas, entre otros están la provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización, ataques verbales o físicos, que puedan realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieran en el rendimiento laboral o genera un ambiente negativo en el trabajo. Hay que decir que el enfoque en esta primera acción que está haciendo la unidad va hacia el género, pero si queremos erradicar, tenemos que manejar cualquier situación de discriminación, personas LGBTI, personas con alguna discapacidad, la simple apariencia, o sea, sí hay lamentablemente fenómenos que se deben enunciar y generar rutas de atención para saber qué hacer cuando se presentan. Obvio, la más importante va también en la formación, con la pluralidad y el respeto que debe existir entre compañeras y compañeros, tanto profesoras y profesores como de todos los estudiantes. Entonces, la Corte, si se da en cuenta, lo que hace a manera de análisis de lo que se señala, obliga a realizar actos contra la ética o la voluntad, es lo que está mencionando como palabras claves, dar una carga desproporcionada de trabajo de manera abusiva o arbitraria, relevar a la persona de sus labores y darles otras de menor cuantía, subestimando sus capacidades, congelar a una persona, despojarla de su trabajo, su escritorio, sus funciones, evaluar el trabajo de forma sesgada o parcial, hacer comparaciones negativas con respecto al trabajo de otras personas, agredir verbalmente, gritos, insultos, críticas permanentes al desempeño laboral, apodos ofensivos, menospreciar personal o profesionalmente, devaluar sistemáticamente el esfuerzo o éxito profesional, humillar o despreciar en público o en privado, acusar sin base sólida por errores o fallos difusos, ignorar o excluir sistemática y premeditadamente y difundir rumores sobre la vida privada. Si se da en cuenta, lo que se trata de hacer ya es una serie de categorías, una serie de supuestos, donde uno pueda saber, porque lo primero que una persona que padece un acoso o un hostigamiento es realmente lo estoy viviendo o a lo mejor lo estoy yo suponiendo, qué puedo hacer, a lo mejor lo provoque, o sea, empiezan incluso inseguridades que no tendría por qué padecer la persona. Es necesario, incluso en la secrecía del manejo que se hace de la atención de la víctima, el que no se le exponga, el que no por haber denunciado se le estigmatice e inhiba que otras personas quieran generar la denuncia. E incluso hay casos en que requieren acompañamiento psicoemocional, porque no es menor la forma en cómo pueden estar introyectando la afectación que estén sufriendo por quienes está generando el acoso. También hay otro instrumento que se da a través de la Organización Internacional del Trabajo que señala los 10 comportamientos más frecuentes que evidencian la existencia del hostigamiento o acoso laboral. El primero, asignar trabajo sin valor o utilidad alguna. El segundo, rebajar a la persona asignándole trabajos por debajo de su capacidad profesional o sus competencias habituales. El tercero, ejercer contra la persona una presión indebida o arbitraria para realizar su trabajo. Cuarto, evaluar su trabajo de manera inequitativa o de forma sesgada. Quinto, desvalorar sistemáticamente su esfuerzo o éxito profesional o atribuirlo a otros factores o a terceros. Sexto, amplificar y dramatizar de manera injustificada errores pequeños o intrascendentes. Séptimo, menospreciar o menoscabar personal o profesionalmente a la persona. Octavo, asignar plazos de ejecución o cargos de cargas de trabajo irrazonables. Novena, restringir la posibilidad de comunicarse, hablar o reunirse con el superior. Y décima, ningunear, ignorar, excluir o hacer el vacío, fingir no verle o hacerle invisible. O sea, todas estas prácticas que pueden ser tanto muy directas como sutiles, ya han sido en su momento sistematizadas por instancias internacionales que nos permite identificarlas. conste, esta si se dan cuenta, va más en un entorno laboral. ¿Qué pasa en un entorno académico? Puede ser muy perverso lo que pueda hacer un profesor o profesora, con la primera gran fuerza que tiene en su mano, la lista, el acta, la posibilidad de la evaluación. Ahí incluso se consideraría un agravante porque nosotros como profesores, investigadores en esta institución, tenemos una carga adicional de una conducta ética. Vean cómo estamos lamentablemente en nuestra sociedad y más con todos los temas de corrupción, donde lo ético, que debiera ser simplemente un deber, una situación espontánea, cada vez hay que generarla de manera expresa y poner reglas claras. Dicen, bueno, pues es que hay que obligarlos a que lo cumplan. Digo, pues es que eso no dignifica. Si hay obligación para que lo cumplan, ¿qué es? Pues derecho. Inicio yo acciones judiciales. En cambio, un trabajo colectivo de comunidad nos lleva a reconocer valores esenciales que nos da una identidad y un valor como seres humanos, de los cuales si uno lo practica no puede sentirse digno. Y si uno ve y lo tolera, o lo auspicia, o lo padece, tiene que generar una consecuencia de repudio para erradicar la conducta en sí. Por eso les digo que también es muy importante primero identificar qué vamos a entender, por qué, sin que al rato también, cuidado porque luego nos vamos a los extremos y generamos la cacería de brujas y vamos a andar al tipo Macarty, aquí de quién es comunista, quién no, al rato es quién es acosador, quién no, me acosa porque me obligó a estudiar para el examen. También tengamos un patrón de qué esquemas son lo que se considera o no, pero tampoco sin hacerlo al absurdo, porque sí es real que por supuesto existe, que por supuesto hay casos, pero que aún no contamos con esquemas adecuados para implementarlo. A más de 41 años de la existencia de la UAM estamos reflexionando el tema, pero a más de 450 de la UNAM apenas hace dos años empezaron también a generar ya instrumentos, no digo que ya haya habido acciones y que haya habido programas e investigación que lleva también un esquema, o las reivindicaciones sociales, o sea realmente nada, nada, nada en tema de género se ha dado sin una lucha previa, sin amenazas a quienes se atrevieron a hacerlo, sin incluso la privación de la vida a quienes han hecho historia en la materia. Hay casos emblemáticos internacionales como las hermanas Mirabal, o sea, búsquenlo, hay veces en que conocer la historia de vida de las personas que hicieron una diferencia y que por haberla hecho ya no están con nosotros, genera un esquema de empatía y de que no están solas, ni estamos solos. Y también como personas, más allá incluso del género, no es sólo el hecho de ser mujer, es el hecho de cómo el hombre y en las nuevas masculinidades se reconoce la equidad y la igualdad como personas. Es inconcebible cómo nos podemos crear artificios para discriminar a alguien. Ya pasó en otros países donde ha habido genocidio por el simple hecho de medirse el ancho de la boca siendo todos afros. Cuando queremos inventar cualquier cosa, podemos inventar cualquier forma de discriminación. La gran pregunta es cómo confrontarnos y por qué actuamos de cierta manera, o cómo podemos consentir esos actos. Entonces, les digo, en el caso ya de un entorno académico, si hay que tener cuidado, yo creo que me interesa, aparte de darle cierto contexto conceptual legal, es darle ciertas alertas de cuáles son los riesgos de generar un instrumento que si no toma en cuenta ciertas situaciones, no salga contraproducente. Lo primero que tenemos que hacer es una prudencia y una honestidad hacia la propia comunidad, de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, de qué expectativas le podemos dar a la propia persona, que puedan estar padeciendo una situación y que tengan consecuencias que vayan acorde a la denuncia que llevaron a cabo. Pero también piensen en el caso de la reforma a la Constitución desde el 2011, donde está toda una vigencia de derechos humanos y donde hay un principio desde hace más de ocho años que se llama la presunción de inocencia. Entonces, de repente conjugamos acciones donde, por supuesto tiene que haber medidas inmediatas de protección, confidencialidad, etcétera, de la persona, pero por otro lado está una persona que dice, oye, ¿a mí quién me está acusando? No, pues no te la voy a presentar, no la puedo exponer. ¿Y cómo sé quién es? No, espérame, es anónimo. ¿Y mi presunción de inocencia? ¿O mi imagen? Ya toda la comunidad sabe que el profesor X es un acosador. Oye, espérame, no he sido condenado, no me he defendido en un procedimiento, no he sido vencido, no he ofrecido pruebas, o sea, sí nos lleva a situaciones donde hay que tener cuidado que luego no nos genere una situación donde alguien que con toda intención generó una conducta se evada de la responsabilidad y al rato el que termina con las disculpas y la indemnización termina siendo el acosador que la víctima. Entonces, sí hay que tener cuidado primero de conocer bajo qué sustento estamos organizados. La UAM como descentralizada de la CEP, igual que lo es la UNAM, tiene un esquema donde la autonomía se refiere exclusivamente a temas de libertad de cátedra y de investigación, pero si alguien comete delito dentro de la institución, quien persigue los delictos es la autoridad por un tema de interés público y de derecho público. Entonces, una cosa es que no tengamos ordenamientos internos y otra muy distinta, que si alguien comete alguna conducta delictiva, puede ser perseguido por autoridad ministerial. O sea, no está excluido. Lo que tratamos de hacer en nuestra autonomía es generar los ordenamientos internos acorde a los valores estándares que no vengan de elementos externos, sino que se reconozca con la mística que tiene la propia institución. Nosotros como Casa Abierta al Tiempo, la UNAM por donde se habla de la raza, hablar al espíritu, pero empezar a hacer también acciones que son hasta anacrónicas, ¿por qué los planes de estudio siempre hablan en el masculino? ¿Por qué no empezar el lenguaje? Y dicen, no, es que el diccionario de la Real Academia establece que cuando se dice en la parte masculina también incluye el femenino. ¿Y quién hizo el diccionario? Los hombres. O sea, sí llega un momento… ¿y cuántos hay en la lengua de la Real Academia? Mujeres. ¿Y por qué de repente simplificar el lenguaje y cuidado, filológicamente, lo que se deja de nombrar y más jurídicamente, lo que se deja de nombrar no existe, no tiene una presencia. Entonces, sí llega un momento en que sí hay que entrar a una discusión seria sin las bromas que no dicen, ay sí, el sillón y la silla. No, las y los, o todas las personas. Hay incluso idiomas que no tienen género, que es un lenguaje neutral, pero el castellano sí lo tiene. Ah, muy bien, matrimonio, las cargas de la madre. Patrimonio, las cargas del padre. Ah, qué casualidad que el patrimonio son los haberes, derechos y demás y en el matrimonio lo cargan en el término femenino. O la peor afrenta que hemos tenido como mujeres en la Constitución, un artículo que diga que somos iguales ante la ley. ¿En serio lo tenía que decir la Constitución? Pues sí, porque no lo éramos, porque no lo somos, porque seguimos sin tener los mismos derechos, porque a trabajo igual se diferencian los salarios por el simple hecho del género, porque siempre está el chiste incómodo, porque siempre está el hecho de cómo obstaculizar, ah, no, si alguien llega a cierto nivel de dirección debe ser porque se acostó con alguien. Aspectos de denigrar, de generar situaciones y peor aún, si hay una realidad en el tema del feminicidio, si hay una realidad en la violencia, en el noviazgo, los embarazos adolescentes. Es muy llamativo el hecho que ya estamos casi hacia el décimo aniversario de la interrupción legal del embarazo en la ciudad y al mismo tiempo estamos en primer lugar de embarazo adolescente. Ah, pero no se preocupen, no pasa nada que en políticas públicas de gobiernos conservadores quitaran información sexual en la secundaria. Qué casualidad, como que no pasó nada. Teniendo la oportunidad de la interrupción, se sigue teniendo embarazos en niñas de 12, 14 años. Peor aún, su primer embarazo, producto de abuso sexual de algún tío, el propio hermano o primo. O siempre, siempre, eso sí está documentado, siempre en violencia, cuando hay un tema de crimen pasional, cuando se viene hacia la violencia, la mujer es demoledor, es una violencia extrema. Y siempre, porque también ya se ha empezado a documentar, que en una situación de delito pasional, si el que cometió la conducta es la mujer, a diferencia del hombre, y hay una penalidad de 10 a 20 años, al hombre es 10 años, a la mujer es 20. El juez discrecionalmente puede poner su rango, pero qué casualidad, que siempre es mayor el castigo. Y no se diga, cuando una persona purga la sentencia en reclusorio, en materia de mujeres, el 80% está en el abandono. Si por alguna circunstancia fue sentenciada por algún delito que lo lleva a privarse de la libertad, no tiene visita conyugal, no tiene visita de amigas, amigos, es toda una situación muy interesante, a diferencia del varón, que hasta le están ahí campechaneando la visita conyugal, porque llega la esposa más las tres pseudoconcubinas. ¿Qué pasa como fenómeno donde la norma no necesariamente está siendo equilibrada, donde no hay una equidad en el acceso a la justicia? Y regreso al punto de cómo generar una normatividad en materia de lo que implica como universidad. Nosotros, les digo, nuestra propia autonomía, la normatividad vigente, y otra muy interesante, pues el contrato colectivo de trabajo. ¿Queremos o no que sea una causal de despido el acoso documentado en una instancia? ¿Queremos o no, y si eso fuera el caso, bajo qué elementos probatorios, y la institución puede sustituir un procedimiento externo, llevándolo con una comisión interna, sin violentar la presunción de inocencia, y dándole certeza a la víctima de que va a haber consecuencias a su agresor? O sea, si es empezar a hacernos estas preguntas en voz alta, para decir qué eficacia le podemos dar, o hasta dónde lo podemos manejar. Ahora, también la propia Organización Internacional del Trabajo, da ejemplos, porque hay que generar justo la conciencia de qué se entiende por, en este tipo de conductas de acoso. Exhibir imágenes de naturaleza sexual en fotografía, carteles, calendarios, pantallas de computadora o celulares. Aquí hay que educar en muchas cosas transversales. La tecnología, así como las armas, no son buenas o malas, es el uso que les den. ¿Qué tipo de relación tienes donde llegas a la intimidad, alguien te toma una imagen desnuda o desnudo, y después cuando truenan, pues generan este tipo de violencia de exhibir la imagen para denigrar a la persona? En Estados Unidos ya quieren sancionar ese tipo de difusión. En México, pues todavía hay ciertas barreras como que no se ha entrado a discusión de hasta dónde hay libertad de expresión, y hasta dónde hay un abuso y violencia hacia la intimidad de las personas. Puede llevar hasta el suicidio de la persona que se ve afectada. ¿Cuál es el impacto? Y hasta dónde el Estado tiene que andar también metiéndose en nuestros celulares. Que bueno, después de Obama y Prisma, se meten hasta donde quieren con nuestros correos y demás. Entonces, que no nos digan que no hay medidas probatorias con policía cibernética para saber quién está haciendo un uso o un abuso. Pero la primera protección, no te bañes en la fuente, es afuera. Si te metes a internet o te toman una foto, tú mismo estás abriendo tu intimidad. ¿Hasta dónde protegerte y sabiendo con quién estás? Pero la naturaleza humana es muy perversa. Dicen que el peor que te puede hacer daño es el esposo o la esposa porque te conoce todo. Luego, hacer comentarios acerca de la apariencia con contenido lascivo o acompañado de gestos que produzcan incomodidad o comentarios que pretenden ser halagadores, entre comillas, y terminan siendo incómodos. Ejemplos como, qué bien te ves, qué guapa, hasta está muy noble. Vayan al lado de una construcción, ya han puesto restricciones. Y a ver qué les gritan los señores albañiles que andan ahí en la obra. Ya hay construcciones donde dice, en este espacio se respeta a las personas y puede uno reportar si le avientan un piropo de ciertas características que de veras que el ingenio mexicano, cómo puede ser cruel, para generar cierto tipo de expresiones, nada halagadoras. Lanzar miradas lascivas, gestos o ademanes relacionados con la sexualidad. Hacer burlas, bromas, comentarios o preguntas incisivas sobre la vida sexual o amorosa. Ejercer presión para aceptar invitaciones o citas fuera del lugar de trabajo. Enviar cartas, mensajes, llamadas telefónicas. Bueno, esto es lo mejor porque luego son tan absurdos que dicen, ay bueno, aquí tengo todo el WAPS donde me estuvo acosando, gracias, ya tengo un elemento probatorio, pero hay cosas que son muy sutiles. Ejercer, formular amenazas de afectar negativamente la situación laboral si no se aceptan las invitaciones o propuestas sexuales. Exigir actividades que no competen a sus labores o imponer medidas disciplinarias por rechazar proposiciones sexuales. Realizar roces o contactos físicos aparentemente casuales. Esto es muy común en los sistemas donde decían que ustedes qué saben del amor si no han andado en metro. Es muy común ciertas prácticas y hay hasta un trastorno, una persona no necesariamente está psicoemocionalmente bien si le gusta masturbarse en un lugar público o embarrar de su semen a una persona. Pero también volvamos al otro extremo, hay toda una red que se encarga de chantajear a la persona y decir, voy a decir que tú me hiciste esto, si no me das ahorita unos 500 y están en contubernio, obvio, con el MP de la agencia que está en la propia estación del metro. Chavos, chavas, cualquiera que les haga eso, sí, llévame, preséntame y quiero saber cuántas veces has ido a esta agencia y quién es el titular de esta agencia. Se van a ir corriendo. Pero la otra parte es que sí pasa. ¿En qué medida también se hacen acciones afirmativas o elementos donde puedas habilitar espacios para que estén personas mayores o que estén niñas, niños o mujeres? Pero esta parte justo de roces, contactos físicos, o sea, hay n cantidad de variedad de lo que implica, si se dan cuenta, el acoso. Ejercer presiones para tener relaciones sexuales, contacto físico innecesario y no deseado, insulto, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual, manoseos, jaloneos o pellizcos en forma sexual, restregar a la víctima contra alguien de un modo sexual, ojeada de desdén, propagar rumores sexuales acerca de la víctima, o sea, clásica perversidad de no quiere estar conmigo, decir que ha andado con todos. Jalar la ropa de manera sexual hacia afuera o hacia abajo, bloquear el paso de manera sexual, escritos, mensajes, pintas, grafitis sexuales acerca de la víctima en paredes, de los baños, vestuarios, etcétera, forzar a besar a alguien, bueno, ya vimos un video por ahí de cierta policía municipal que hicieron todo un desastre, llamar a la víctima gay o lesbiana y espiar mientras se cambia o está encerrada en un sanitario, que es una intromisión también a la intimidad que ha habido en los hoteles, de paso, y luego ahí ven los videos de hoteles de Tlalpan a 10 pesos, o sea, hay situaciones donde la frente a la intimidad puede ser muy, muy perversa. Ahora, estos se dan cuenta son como ciertos ejemplos para podernos dar cuenta de qué conductas se puedan desplegar. La más importante, falta de reciprocidad, si una relación están coqueteando y demás, bueno, es una cosa, pero hago así, no, es que el profesor sí me quiere, no, espérense, o sea, ahí sí ya tenemos un problema, ya no es un tema de acoso, ya es un tema también que tiene que ver con las conductas que podemos tener durante el periodo en que estamos teniendo la responsabilidad de formar a las y los estudiantes. El no es no, esa cómo ha sido un estigma, en muchísimos casos, sobre todo de violación, es que cada vez que me decían no era así, el no es no, esa tiene que ser contundente y que tiene que ser incluso uno de los detonantes para frenar a quien en su momento esté actuando en contra de nuestra voluntad. Ahora, todos estos aspectos, les digo, sí tenemos que reflexionar sobre cómo manejarlo conforme a nuestra legislación, cómo se pueden aprobar conforme a alineamientos, qué procedimientos tiene que haber, si puede ser, la verdad, haciendo una ruta como de exploración, sí puede ser desde la Defensoría de Derechos Universitarios, pero cuidado, que no excluya otro tipo de acciones, porque si hay una afectación más grave como una violación, es inmediatamente al Ministerio Público, más lo que pueda derivar. Y la otra, queremos condicionar que ciertas acciones que se cometan en el espacio académico trasciendan a la cuestión laboral de quienes pudieran tener una relación aquí, tenemos que fijarlo, porque también es seguridad jurídica y saber a qué atenerse. Y la otra, principios éticos, códigos de buenas conductas, y decirlo, quizá algo que creíamos que debiera ser espontáneo no lo es, digámoslo, digámoslo y generemos las condiciones para ello. Y ahora, finalmente, decirles, les voy a dejar, hay un glosario, lo tiene o no mujeres, es importante cuando hacemos acercamientos conceptuales, pues tratar de no crear nosotros las propias definiciones, sino tratar de ver ya qué estándares internacionales, qué instrumentos internacionales ya están vigentes y nos dan esas definiciones para no generar ambigüedad al momento que alguien diga, es que yo no entro en este supuesto o yo no lo entendí de esta manera. Entonces, tenemos desde que son acciones afirmativas, acoso laboral, acoso sexual, agresor o agresora, conste, no tiene que ver, la cuestión del hostigamiento puede ser de hombre a mujer o mujer a mujer o hombre a mujer, etcétera, o sea, es un tema donde no necesariamente está implícito solo una de las partes. Brecha salarial, que esto ha sido sobre todo en materia de trabajos más de oficios, se da, o eso grabénselo, la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de una es para que se depriman, este año ya debería estar el informe que ha retrasado el Estado mexicano, para que vean qué tanto hemos incumplido. Cada vez que nos actualizan en alguna convención, solo es para saber qué tanto estamos tan lejos del punto de donde partimos, pero sí es importante estas evaluaciones para decir expresamente cómo incluso a veces el Estado puede simular emitiendo una serie de ordenamientos que son mera farsa y que nos están generando, mientras no cambia una realidad material, fáctica, de las mujeres en el país, son un fracaso, pero hay que decir por qué, porque luego sí pasa que nos enseñan una línea, no miren, tenemos el mejor ley, la verdad México sí se caracteriza por eso, somos de los países que mejor técnica legislativa, tenemos derecho comparado y leyes y nuestro problema es de ineficacia o peor aún, de ignorancia, que no conozcamos nuestros derechos para hacerlos valer y presionar a la autoridad para que no haga simulación. También está la convención de Belén-Dopara, la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que fue adoptada en Brasil desde el 94 y por México desde el 98. Hay una ventaja también en materia de tratados y convenciones internacionales, México le entra a todo, es rarísimo que no suscriba, que no ratifique, no es como Estados Unidos que nunca ha ratificado la Corte Penal Internacional para crímenes de guerra, o sea, qué casualidad, pero el tener estos instrumentos y con la reforma al artículo primero constitucional y con la jerarquía de normas del 133, cualquier persona puede irse a litigar contra su país, esa es la gran fuerza, conste mucha paciencia porque también se llevan sus tiempos, pero cuando se logra esa conquista, hay toda una revolución interna normativa que sí puede hacer la diferencia como pasó con el campo algodonero. No olvidemos ahí la criminalización a las jóvenes que eran levantadas, violadas, asesinadas, un tema tremendo donde la autoridad decían, ah, es que se lo buscaron, ¿por qué salen de trabajar tan tarde? A lo mejor se estaban prostituyendo, entonces la afrenta doble a las madres, padres o familiares que buscaban justicia es que aparte que no les resolvían el tema de quién fue el que cometió el homicidio, empezaban a devaluar la calidad de la persona, la doble afrenta que aparte de sufrir la violencia de la pérdida de la hija, al mismo tiempo tuvieran que andar limpiando su imagen, eso detonó una disculpa que obligó la Corte Interamericana al Estado Mexicano y hay muchas directrices que desde ahí se tienen que implementar ya en nuestro país, entonces no pierdan de vista ese caso porque sí fue emblemático y sí puede funcionar, temas de debida diligencia, cuidado, que tiene que detonar el Estado, que tiene que detonar las instituciones, todo lo que tiene que ver obviamente en materia de derechos humanos, la discriminación, les digo, en su momento tendríamos que ampliar también el término no sólo en los temas que tienen que ver con género, una preferencia sexual, un tatuaje que porte una persona, una situación de accesibilidad en cuanto a una discapacidad, o sea, todos esos aspectos finalmente mientras se niegue o se termine siendo algo que no depende de la voluntad de la persona, una cosa es la conducta que puede desplegar alguien en su voluntad y que debe tener consecuencias y son reprobables, pero por el simple hecho de ser ciega, porque tenga una preferencia sexual diferente, eso no automáticamente lo tiene que estigmatizar y convertirse lamentablemente incluso en un acto de violencia o exclusión, aquí la campaña permanente debe ser siempre contra la discriminación y es muy perverso y muy amplio lo que podemos hasta decirle a alguien naco o aquí la raza de Santa Fe que no quería a los guamacos, o sea, hay de todo, hay de todo, ah no, si viene la UAM no es que va a haber changarros de fritangas afuera de la institución, eso es un no discriminatorio, primer espacio público que conquistamos en esta zona de la ciudad y de obra pública en más de cuántos años les gusta y no nos caerían, diversidad sexual, división sexual del trabajo, ah eso sí, no el estereotipo, por qué no un varón edecan, ya generó controverso en la Fórmula 1 que ya no va a haber edecanes sino va a haber niñas y niños, las edecanes también decían por qué me quitan mi lugar de trabajo, hay que platicar temas más controvertidos como por ejemplo trata de persona versus prostitución, conste, hay dos teorías y ahí sí no las puedes sentar en la misma mesa porque se avientan sillas pero son debates necesarios, entonces también hablarlo y ir asumiendo en política pública qué es lo que queremos también nosotros que prevalezca doble jornada empoderamiento esta palabra es clave empoderar no hay nada mejor que cambiarle la óptica a alguien que nunca supo que tiene una posibilidad y la pierde sin haberla ejercido a nosotros nos pasaba que dábamos talleres de transparencia o de acceso o de género en ciertas comunidades y se enojaban los señores porque ya las señoras no les querían servir la cena entonces ya no querían que fueran a darles sus cursos de actualización eso es empoderar darles elementos a las personas para saber ejercer sus derechos feminismo y conste que ahí hay bibliotecas enteras de todo lo que se ha conquistado género homofobia hostigamiento laboral hostigamiento sexual igualdad igualdad de género conste por ahí hay cambios donde ya no solamente es equidad o igualdad sí hay este connotaciones técnicas que sí da una diferencia en cuanto a las implicaciones que tiene la propia forma de decir equidad de género a diferencia de igualdad de género el índice de desigualdad de género que está sobre el informe de desarrollo humano sobre todo el último el 2014 mediación que puede ser una de las vías cuando se hacen en manera interna conste no excluye acciones que tengan que ver con instituciones misoginia modalidades de violencia paridad que conste en la paridad también de repente generamos estereotipos donde la mamá es la única que puede cuidar a los niños y el papá tiene que salir a hacer el acceso económico ¿por qué no al revés? ¿por qué no el papá quedarse a los trabajos de la casa y la mamá salir a obtener salario dependiendo de quién pueda tener mejor acceso económico? esas nuevas tendencias ya hay criterios de la corte donde habla perfectamente que la perspectiva de género es justo para ni discriminar al varón ni a la mujer y no generar estereotipos en la conducta que como familia y aguas concepto de familia pueda tenerse en un entorno donde se cuida a niña y niño la primera base es interés superior de la niñez y el mayor estigma no hay nada peor que en niña indígena discapacitada y en México o sea cómo podemos generar mayores cargas por características que debieran ser irrelevantes y que lamentablemente generan mayor costo a el desarrollo digno de una persona todo lo de política pública segregación ocupacional que implica sexo cuando se habla con un término biológico el techo de cristal que es esta barrera invisible que hace que pareciera que no que no se puede pasar a otro nivel vean lo absurdo el hecho del derecho al voto como mujeres el hecho de aquí que habemos más mujeres y qué bueno qué gusto nos da pero el hecho de que ir a la universidad estaba prohibido o iban a la universidad pero a conseguir marido o sea otra vez los estereotipos carreras como ingeniería civil donde no podía entrar una mujer o sea cuestiones que les digo cuando hablan del techo de cristal hay tanta cosa inmersa y empiecen desde la historia de sus bisabuelas abuelas a la fecha y vean que hubiera sido diferente si ese techo no hubiera existido transversalidad de la perspectiva de género esto sí tiene que ser siempre en procesos y qué bueno o sea este tipo de foros donde no va sólo en un enfoque ni jurídico sociológico antropológico o sea tiene que estar todas las disciplinas ante la observación del fenómeno que entendemos por víctima por violencia por violencia de género por violencia económica por violencia física por violencia institucional de género que también puede haber estas prácticas por violencia laboral por violencia psicológica y por violencia sexual vean nada más el catálogo a manera de glosario que nada más les estoy diciendo el puro concepto no les estoy diciendo la definición si nos lleva a generar espacios de reflexión a documentarnos y a pensar como universitarias y universitarios que queremos que pase en nuestro ambiente universitario que si queremos fomentar que queremos erradicar y que no podemos tolerar bajo ningún concepto yo lo dejaría ahí porque creo que ya hasta me alargué y pues les agradezco su atención gracias 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 gracias